...Rico con el marcador, 52-42, cobreciendo a Rusia, 18-9 por jugar. Ahí está Detali entrando, buscando jugada en el pivot. ¡Vamos a la pasateo! ¡Dierro Antonio! ¡Me puso a gozar! ¡Me puso a gozar, Teo! ¡Dos puntos para Puerto Rico! ¡Allá! ¡Dos puntos para Puerto Rico! Teo Cruz es una leyenda. Yo empezaré por decirle, refiriéndome a él, el legendario Teo Cruz. Es el jugador, el atleta puertorriqueño que ha participado en más olimpiadas representando a Puerto Rico. Y en todas las lo hizo bien. Teo Cruz, por su ánimo combatiente, un humor exquisito. Era una persona que entusiasmaba, motivaba a sus compañeros de juego, a sus compañeros de delegación. Teo Cruz es una figura legendaria, una figura que sirve de inspiración para nuestros muchachos jóvenes y para nuestra liga. O sea, Teo marcó una época, revolucionó el basquetbol y hoy estamos cosechando frutos de todo lo que Teo hizo en aquel entonces. Teófilo Teo Cruz, nació el 8 de enero de 1942 en Santurce, Puerto Rico. Hijo de don Germán Cruz Ramos y doña Juana Downs, es el tercero de seis hijos. Sus hermanos mayores también fueron deportistas. Su hermana mayor practicó el pista y campo y su hermano fue boxeador y baloncelista, siendo este la inspiración de Teo. En sus años de infancia vivió en la parada 21 en Santurce, justo en la parte posterior de la escuela superior central. Es en el patio de esta escuela donde Teo comienza a practicar baloncesto. Yo empecé a jugar baloncesto en Puerto Rico en 1957 con el equipo Cangrejo de Santurce. Para aquel año yo solamente creo que pesaba como 195 libras y era bien gordo, así como una jabalina, ¿verdad? Pero que el deseo que tenía era bien grande. Un compañero mío que nosotros de cariño le decimos cocolizo, y él insistió, hacía meses que estaba insistiendo de que yo fuera a practicar con él a Santurce, porque él era uno de los que estaba tratando de hacer el equipo. Entonces, pues, como él me conocía, yo me di a casi 6-4 ya, porque estaba interesado de que yo participara en la práctica también. Lo cual yo no quería hacerlo porque no tenía ningún interés. Pero un día, este, me cogí fuera de sorpresa, ¿verdad? Entonces me invitó a la práctica que era esa noche en la escuela superior central. Yo fui con él, practicamos, yo di el grado y él no. La dedicación de Teo a través de sus primeros tres años en la liga superior, en conjunto con la ayuda de su entrenador Marolín Madera, quien le guió en sus inicios, lo llevaron a conquistar su primer título como mejor anotador en 1960, logrando 469 puntos. Ese mismo año, pasa a ser integrante de la Selección Nacional de Puerto Rico a los Juegos Olímpicos de Roma. Bien, para mí eso fue uno de los grandes logros que yo había tenido, en el sentido de mi dedicación al deporte y eso, y seguir progresando, pues, hice ese equipo, lo cual me sentí demasiado de bien. Realmente, para mí, eso fue una expansión a lo que yo ya tenía en mente, en el sentido de seguir superándome, seguir mejorando en el baloncete y como persona también. Y realmente me sentí bien con mis compañeros de juego, que era Pachín Vicente, Johnny Bay, etcétera, etcétera. Teo Club es uno de los jugadores responsables del equipo nacional. Primero, compartíamos algunas cosas que eran notables para todos los dirigentes. Éramos los primeros en llegar a la cancha, o sea, no faltaba nunca una práctica. Éramos los primeros que estábamos, el coach decía, y nosotros actuábamos en la cancha. Teo fue el jugador defensivo en ese equipo, era el jugador que corría en las líneas, era el jugador que siempre, como te dije, mantenía un juego y una calidad constante como competidor. Un gran competidor, un gran atleta que dio mucho por Puerto Rico. Entrando Raymond Dalmau, entrando Teo a juego, Rubén Rodríguez también entra a juego. El equipo de Puerto Rico obviamente buscando estatura, defensa frente a las murallas de Rusia. Ahí está Tito Ortiz con Blondes, son los dos que estarán trabajando en la parte... Durante mucho tiempo, Teo fue el eje principal de su equipo, distinguiéndose por su estatura y extraordinario poder ofensivo. Así marcó una nueva etapa en el baloncesto superior de Puerto Rico. Él provocó que todos los apoderados tuviéramos que buscar jugadores que pudieran enfrentarse a él. De hecho, yo experiencia propia te digo que yo tuve que buscar a Rubén Rodríguez, un muchacho de 14 años, que tuve que desarrollarlo porque no teníamos un jugador alto que fuera capaz de enfrentarse a él. Así todo el mundo lo hizo. Pero al principio, según me comentaban, que Teo trabajaba muy cómodo, pero su step away, aunque fue quizá al principio cómodo, pero después con gente de su misma estatura más alta, siempre step away trabajaba. O sea, tú tienes que trabajar bien duro con el Teo, con su step away. Yo los 4, 15 años, me repartió como 5 tapones. Cada vez que sacó uno tía para el canasto, me repartió un tapón. Teo Cruz, aquí entonces, era el eje principal de nuestro baloncesto. Lo vi jugar cuando estaba en Santuce. Era un estilo único, o sea, que nadie podía tocar su tiro. Para hombre grande, ese tiro es necesario. Y tenía un brinco, reboteaba con los grandes, con los ruchos, que midía 7, 6. Y Teo siempre estaba ahí reboteando. En su época, estaba fuera, estuvo fuera de época. Era un baloncelista de una gran estatura, gran movilidad, una gran precisión, un gran jugador defensivo, un gran ser humano. Teo Cruz era un gran ser humano y sigue siendo un gran ser humano. Continuando con su cadena de triunfos, en 1962, logra por primera vez en su carrera baloncelística, el codiciado galardón del jugador más valioso. Y por segunda vez, el título de mejor anotador del torneo, con 312 puntos. En el año 1965, no participa en la Liga Superior, por encontrarse estudiando y jugando en España. Regresa en 1966, para seguir vistiendo la camiseta de los cangrejeros de Santurce. En el año 1968, en ocasión de los Juegos Olímpicos de México, es nombrado capitán del equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico. Bien, eso fue una responsabilidad grande, pero que yo... De la manera que yo lo asumí era que tenía que ser Lola, porque como era el más... Era por seniority, y yo era el más viva entre ellos en el sentido viva de experiencia, pues tenía que asumirla. Al mismo tiempo, pues, no lo llevaba como capitán per se, sino como compañero de mis compañeras. Ellos tenían confianza en mí, yo tenía confianza en ellos, y por eso era amoldar al equipo a hacer la función que nosotros teníamos que hacer en el exterior. Uno de los momentos inolvidables del baloncesto en Puerto Rico fue la victoria sobre el equipo de Yugoslavia, en las Olimpiadas de Múnich, en 1972, donde la actuación de Teo fue esencial en el triunfo nuestro. Múnich nos dio a nosotros una de las grandes victorias en toda la historia del baloncesto en Puerto Rico, después cuando le ganamos a Yugoslavia. Y todavía Teo decía que podíamos hacer más. Y yo, reproduciendo su pensamiento, le dije, Teo, la verdad es que aquel que llegue segundo, debiendo haber llegado primero, pues es irresponsable. Pero yo creo que nosotros, lo que hemos hecho, lo hemos hecho a saciedad en el potencial y los recursos que a este momento lo tenían. Pero era interesante esa actitud de Teo. Nunca se sentía satisfecho. Quería mejorarse. Quería progresar. Aquel triunfo de Yugoslavia, yo me acuerdo todavía bien claro, y todavía nosotros hablamos de ese triunfo. Todavía nos dura la emoción del juego ese. Me acuerdo yo de ir bajando en Alemania con Tutti y con Perito Hernández, hablando del juego, y todavía nosotros, el día de hoy, hablamos de ese juego. Todavía nos dura esa emoción. De ese gran triunfo de Agrentos. Teo Cruz, al que a ustedes le rinden homenaje aquí, ha sido una ficha clave en esas demostraciones extraordinarias de Puerto Rico en el baloncesto internacional. Y que dominando el equipo ruso, pero Puerto Rico dando pelea extraordinaria. El mago blondeta, terror ofensivo, el carismático, juega con Teo. Suelta Teo y falla, pero jugué es pujón. Teo, bajado con los gigantes. Qué bien, qué bien, Teo. Ahí están atendiendo a uno de los jugadores puertorriqueños. Según el propio Teo, él desarrollaba un juego alegre. En el argot del baloncesto, debajo del palo, es que se menea bien el cobre, y con un juego triste no hubiese podido concentrarse. Teo, con su habilidad para jugar, se entendía con todos sus compañeros de la cancha, entre ellos Héctor, el mago blondet, Neftalí Rivera, Raymond Dalmau, entre otros. Para 1976, participa en su quinta y última olimpiada. Por su grandeza en el deporte, se le nombra abanderado de nuestra delegación, que nos representó en Montreal, Canadá. Al solamente tener la bandera de Puerto Rico en mis manos, sabiendo que tengo toda la responsabilidad, la dignidad del pueblo puertorriqueño en mis manos, eso para mí fue grandioso. Pues te voy a decir, yo me sentí extremadamente... Yo lloro siempre en las ceremonias de apertura, me emociono muchísimo, y siempre lloro, y yo recuerdo perfectamente bien esa entrada de esa figura de Ébano, larga, flaca, hacia arriba, y con una bandera puertorriqueña. Y además, él llevaba un garbo, una elegancia, un orgullo, de la verdad, de llevar la bandera, y te lo digo, y me impresiono, y me... El recuerdo me motiva mucho. Tener a mi compañero, ¿verdad? El capitán, y de muchos años, con él viajando, pues tenerlo a él, de abanderado, en nuestro equipo, de nuestra delegación, pues fue muy orgulloso para mí. Al ataque, Tic Ortiz, el Géminis 4, buscando acomodar a Raymond en ofensiva, se va Raymond, va a ser el empagueante, a Rubén, se sale la bola, lucha la bola atrás, a Raymond, ahí va el globo, ahí va el globo, en la vida de todo deportista, siempre hay momentos emocionantes. Varios de estos momentos en la vida de Teo Cruz, fueron el haberle ganado la primera mitad al equipo de Estados Unidos, que nunca la había perdido con ningún equipo, y haber establecido un récord de atleta aficionado, por haber participado en cinco olimpiadas. El 1976, es un año emocionante, pero doloroso en la vida del número 13 del equipo nacional, y de los cangrejeros del Santurce. Desaparece la franquicia que lo vio nacer. Eso fue un golpe grandísimo, porque para mí Santurce fue como decir, me hizo, o sea, me creó, me educó, me lo aceptó, y de pronto se desaparece. ¿Cómo decir? Padre e hijo. Que el padre tiene al hijo, nace, lo cría, y después el padre muere. Es un golpe grandísimo. Bien, lo tomé esa índole, por la sencilla razón de que no había motivos de que cambiaran la franquicia de Santurce a Guaynau, pero sucedió. De todas maneras, tuve que ubicarme en la posición que estaba, y seguir jugando balonceto como si fuera Santurce o no Santurce. Tenía que seguir jugando balonceto como yo tenía que hacerlo. A partir de la desaparición de los cangrejeros del Santurce, en 1976, Teo Cruz jugó con los equipos de Canóbanas, Bainabo, Río Piedras y Mayagüez. En 1983, con un total de 9.535 puntos y 25 temporadas en el baloncesto superior, anuncia su retiro. Ese momento fue mucho más doloroso en el sentido de que, a sabiendas, yo sabía que no iba a jugar más baloncesto, ni internacional, ni local. Así es que, es como decir yo, ya que una maquinaria, por ejemplo, un tren está a toda velocidad, y pararlo de repente, pues, es un trauma psicológico, tremendo. Pero lo cual yo tomé poco a poco, porque si lo tomo a pecho, estuviera loco actualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Donquio, pueblo de Puerto Rico! ¡Donquio! ¡Qué juego para este sensacional carácter nuestro! ¡Donquiendo frente a las murallas! ¡Tiro ruso apuntado! Teo Cruz es padre de tres hijos. Siempre se dedicó a cuidar de ellos, a pesar de tener compromisos con el baloncesto nacional, como con el internacional. El sentido de responsabilidad de este caballero del deporte hace que sea un gran ser humano. De Teo, además de ser un magnífico y extraordinario canastero, y de ser un magnífico rebotero, era un ser humano de cantorosa ingenuidad, que le gustaba escuchar la música como un jovenzuelo, en nuestros viajes, en el avión, en la música, con la alegría, conversando con sus compañeros, una persona muy accesible, y muy disciplinada en el sentido de seguir las instrucciones de los que estaban a cargo de las representaciones de baloncesto, en todas las competencias que participó. El ser humano, pues siempre, como es nunca ver una fiesta jugada, pues el negro siempre, como digo, pues siempre va a ponerle la fiesta, siempre estar alegre. Esa persona que tiene Teo, es una persona muy alegre, muy querido, apoyaría a todo el territorio. Teo es la persona que le gusta a trabajar con el niño, sabe enseñar, sabe llevar al muchacho, tiene su gracia en hacerlo, los muchachos lo admiran, lo miran siempre hacia arriba, como dice uno, y puede coger el grupo. Teo es un gran ser humano. Teo en el deporte siempre le dio la mano a todo el mundo. Yo nunca vi a Teo jugando de mala fe u odiosamente. Hacía su labor, jugaba fuerte cuando tenía que hacerlo, pero por las muchas veces que haya repetido, por ese gran humor que tiene, pues él salía de la cancha con el coraje del que había perdido, pero no con el coraje, con el adversario, sino como he dicho, nunca estaba satisfecho, siempre creía que se hubiera podido hacer más, y eso es un gran atributo de un ser humano. Teo fue, y sigue siendo, estoy seguro, pues un gran ser humano. Un ejemplo de Teo de sentido humano es que ahora mismo tiene un campamento de baloncesto, yo creo que se llama Balón, esto es en Carolina, y siempre, si quiere buscar a Teo, uno va allí y ve, bregando con los niños de siete, siete, ocho, nueve años, o sea, que tiene mucho calor humano. En la actualidad, Teo es el director de la escuela de baloncesto del municipio de San Juan. Se dedica a la enseñanza de los conceptos básicos del baloncesto, arbitraje y anotación. El destacado exjugador y ahora dedicado profesor del deporte es una gran inspiración para sus alumnos que tienen sus esperanzas puestas en seguir los honorables pasos del número trece. En este caso, Teo no necesita presentación. A mí me hubiese gustado pasar por la experiencia de a la edad que tienen estos jóvenes, tener un mentor como Teo Cruz para proyectar esos conocimientos a estos jóvenes. Yo me hubiese sentido muy bien si fuera parte de la escuela y como director de la escuela me siento halagado de tener una figura como Teo dentro del concepto de escuela deportiva del municipio de San Juan. Teo Cruz se ha dedicado 100% a esos jóvenes y yo espero que estos jóvenes adquieran parte de los conocimientos que Teo le pueda brindar a ellos. No sé de Puerto Rico frente a los jugadores rusos que están teniendo también una brillante actuación ¿por qué no en estas Olimpiadas? Puerto Rico creciéndose frente a ellos encarándose cara a cara contra ellos. Ahí va el ruso hacia terror ofensivo buscando el canasto este en el pivot bajo y no puede tirar. ¡Qué defensa, señores! Puerto Rico cerrando su defensa. El ruso entrando ahí en carrera ¡Tirado! Apóntenlo para Iván Edesco y el marcador 83-72 Rusia sigue al frente donde el compás se va a jugar ante a Jemi Jemi falla otro rebote más para los rusos. Yo recuerdo que una vez viajando de Nueva York a Frankfurt íbamos precisamente para Múnich y yo había puesto una disciplina bastante rígida y llegó un momento en que se acercó eran como las 2 de la mañana medio oscuro el avión nosotros teníamos toda una sección del avión y yo había prohibido que se sirviera cerveza, vino bebidas alcohólicas y vino Teo con aquellas frases elegantes y me dice oiga don Germán tengo frases para usted le digo ¿qué? ¿en qué te puedo servir Teo? y me dice yo necesito tomarme aunque sea medio vaso de vino porque este es un viaje sumamente mortificante y le di una serie de adjetivos al viaje y le digo bueno como no Teo vete al frente habla con una de las azafatas y dile que te den a ti un vaso de vino me dice un vaso don Germán he pedido solamente medio y yo le digo tómate un vaso y entonces te vienes acá a dormir y efectivamente dentro de de toda esa situación era una persona conmigo yo nunca tuve problemas con él y viajé varias veces yo estuve en las olimpiadas del 68 que pasaba un muchísimo susto en ese vuelo cuando estábamos entrando a México porque fue una situación muy curiosa el avión en vez de bajar súbitos subía súbitos y recuerdo que Teo gritaba siempre que sea para arriba no hay problema qué bien Teo ahí está tranquilo el hombre no hay miedo esérico a pesar de ser una olimpiada un reto olímpico mundial tranquilo Teo Teo con rebote se hiergue ahí va la bola apúntenlos acerca Puerto Rico Amo esta isla Soy del Caribe Ramas voy a pisar tierra firme porque me inhibe Amo esta isla Soy del Caribe Ramas voy a pisar tierra firme porque me inhibe Amo esta isla y soy del Caribe Ramas voy a pisar tierra firme porque me inhibe No me hablen de continente que ya se acaba rotado usted mira a todos lados y lo ve y lo de gente no es que tanto me moleste pero pocos son de allí se fueron de allá de aquí y hoy arrastran esa pena de sentirse entre cadenas que es lo que me pasa a mí Amo esta isla soy del Caribe Ramas voy a pisar tierra firme porque me inhibe Ramas voy a pisar